Hoy estamos llevando a cabo unas jornadas sobre estimulación temprana en la Universidad Isabel I a cargo de Jorge Largo. Estas jornadas se dividen en dos partes claramente diferenciadas. La primera parte, la fundamentación teórica, donde hablaremos sobre los principios de la atención temprana, los beneficios que tiene esta práctica, esta estimulación desde los primeros años de vida y la segunda parte en la que pondremos en práctica todo lo estudiado en la parte más teórica. Intentaremos acercarnos un poco de manera más teórica y fundamental el marco o el espectro de estimulación, cuántos programas giran en torno a esto, quién lo fundamentó, cómo se sistematiza y se implementa las aulas, veremos los diferentes programas y cuáles son las características principales que los definen. También veremos un poco las bases neurológicas en las que se apoyan y luego haremos algunos talleres prácticos para ver cómo sistematizar e implementar esto en los centros de infantil y luego nos acercaremos un poco al mundo y las corrientes de la psicomotricidad a través de espacios de acción-aventura, espacios de fantasía, retos cooperativos, ambientes de aprendizaje, autores que apoyan y fundamentan todo esto y cómo se puede implementar cada día en las aulas de 3, 4 y 5 años. He venido a las jornadas de hoy porque también tenía ganas de un poco algo más práctico y también aparte conocer la universidad y estoy encantada porque el ponente la verdad es que es una gozada, estamos aprendiendo un montón. Me están gustando mucho, me parece un ponente muy preparado y bueno, también tenía ganas de conocer esta universidad. Un poco nos ofrecen la innovación o las últimas aplicaciones en el sistema educativo que todos intentamos cambiar y actualizarnos.